Esta mujer está viviendo cosas muy extrañas en su casa, y mientras pasan los días, todo se vuelve mucho más turbio. Oiga, no sé si ya vieron el live de Bellas Dueñas donde... miren lo que pasa. Actual. El gatito se queda viendo aterrado lo que está sucediendo, y ella, miren sus ojos, miren su reacción. Está atemorizada. Escuchen su respiración. Ella es Bellas Dueñas, una tiktoker bastante conocida que se dedica a hacer vlogs, videos de maquillaje, y le encanta lucir su largo pelo rojo. Pero últimamente, estuvo haciendo unos videos de tiktok en su casa en donde empezaron a pasarle cosas paranormales. Lo que vimos es un poco de pelo negro asomándose un poco por la escalera. Y esta no es la única vez que vio eso. Tiene el pelo negro. Tiene el pelo negro. ¿Ya te vi? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? ¿Dónde estás, Peter? Como vemos, además de esa figura negra Ella escucha gritos detrás de las puertas Y no solo eso, sino que también tratan de abrirlas Pero eso es solo el principio Hasta el momento, no sabemos de qué se trata todo esto Ella dice que puede ser un fantasma o una bruja que se metió en su casa Y con lo siguiente, podemos pensar que sí se trata de un espíritu Me dio mucho miedo La última vez en mi live me estuvieron mandando regalitos Específicamente corazones y el sombrerito con el bigotito vaquero Y se le estuvo poniendo a alguien que ni siquiera aparece en cámara Te lo voy a mostrar Ahí estoy saliendo del cuarto y observa lo que va a pasar Mira Por aquí Ahí está Se supone que los filtros detectan personas y fantasmas Mira esto, nuevamente El filtro de vaquero Donde mismo Muestra más dónde está su cara Donde mismo Y vas a decir, es que se pone porque no estás No, pero se puso en el mismo lugar Justo de donde venían los ruidos Y también me ha pasado justo cuando yo tengo mi cara frente al celular O sea, no solo cuando no estoy Se me ha puesto a mí y luego se pone al lado Ya no sé qué pensar Su gato también siente la presencia extraña que está en el piso de arriba Es por eso que en este video sale corriendo ¿Qué viste papi? ¿Qué viste? ¿Qué viste mi amor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Su gatito notó las energías de este ser Y es que los animales son muy sensibles a este tipo de cosas Pero esta energía extraña Es tan fuerte que también afectó a la chica Miren como en este directo se cae al suelo Después de tratar de enfrentar lo que sea que esté ahí arriba ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Ustedes escuchan los pasos? Voy a subir ¿Qué pudo, pupi? ¿Qué pudo, pupi? Esa cosa no la deja en paz La entidad tiró unas muñecas que la chica tenía en una estantería Y además cuando quiso llamar a su amiga para pedir la ayuda Le contestó una voz rara Si bien lo que estamos viendo es bastante turbio Es en este momento cuando la chica cuenta algo muy importante Presten atención porque esto puede explicar un poco más lo que le está pasando Mira Ok Les voy a decir qué está pasando, ¿sí? Les voy a decir Qué está pasando ¿Han escuchado hablar de que cuando estás en un lugar? No importa el lugar Puede ser en una casa de un amigo Puede ser en donde sea ¿Han escuchado? Que cuando una persona es susceptible a ver cosas Le pasan O sea, que otras personas incluso pueden verlas también Pero es como si me agarraran de guía No sé cómo explicarlo Como si me agarraran de intermediario ¿Se acuerdan que yo les platiqué lo que me pasó en Acapulco? Que, bueno, para explicarlo bien Digamos que nunca salí del agua Y me tuvieron que sacar Me sacó un muchacho que trabajaba en un hotel Esto fue hace muchos años Yo estaba bien chiquita, tenía como cuatro años Bueno, desde esa ocasión Cuando él me sacó Yo ya no tenía signos O sea, yo ya no respiraba Mi corazón ya no latía Yo ya no estaba aquí Cuando de repente me pusieron adrenalina Y me hicieron con los electrochoques Creo que se llaman, no me acuerdo el nombre Los que son para Pues que vuelvas a vivir Eso me pasó de niña Y desde entonces Veo cosas Tengo que ser honesta con ustedes Cuando son lugares susceptibles Cuando son lugares así Donde pasan cosas Yo lo veo Lo veo, lo escucho Y pueden verlo los demás Como si yo fuera un canal Para que ustedes lo vean Esto me pasa desde niña Y sé que muchos no me van a creer Pero lo están viendo Ella dice que desde que casi perdió la vida Se volvió más susceptible a estas situaciones Y que puede ver cosas Su descripción parece coincidir con las personas que son mediums Gente que puede contactarse con el más allá No puedo creerlo ¿Qué pasó en el live? Todos te están viendo Todos te están viendo A ver ¡Sal! 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 Aparece una calaca en el en vivo de Bella Dueñas ¿Es la niña? ¿Qué fricados es eso? La chica no subió más videos al respecto Pero ustedes ¿Qué opinan? Ya saben que los leo a todos Si les gustó el video Me ayudan mucho con su like Y si se suscriben para más contenido Les dejo otros dos videos Que quizás pueden interesarles A mí me gusta mucho este Se los recomiendo Gracias por ver Cuídense Y nos vemos en la próxima ¡Chau!